Oiga lo que te estoy diciendo, oiga lo que te estoy diciendo, comienza esa guerra interna y de momento, de momento, te incomodaste y diste el paso, pero no lo puedes disfrutar porque la policía mental, nadie te está viendo, ya tú dijiste todo lo que te pasa pero tú no tienes palabra para decir, esto parece ser lo mejor que me ha pasado pero está chocando con mi estructura religiosa, está choqueando con lo que me enseñó mamá está chocando con lo que dijo el pastor, entonces ahora lo tienes de frente eso va, por ejemplo yo tengo una amiga que consiguió un trabajo en un crucero y me dijo, pastor, es lo más maravilloso que me ha pasado yo tocando en el océano y yo cantaba y cientos de gente se paraba me aplaudían, me abrazaban, conocía amigos, conocía amigas económicamente me daban propina, yo me levantaba que amanezca, que quiero tocar pero no son evangélicos en el crucero y yo lloraba y salía de esa felicidad y me trancaba en el closet del barco a llorar porque yo no estaba adorando en ese crucero y hasta me fui de la iglesia, es decir, lo que te dije lo cogió como quiera el trabajo pero la mente es muy potente es una policía lleva toda tu vida creyendo esto y ahora llega este nuevo huésped con esta información que te dice vamos a vivir vamos a experimentar tú no tú hace años que no vives tú vas a hacer todo lo que el pastor dijo a ti no te importa de donde el pastor lo sacó y tú dices todo lo que tu familia te enseñó y tu familia ni siquiera te puede tú le preguntas a tu familia y dices no sé, mi familia me lo enseñó y tú coges para allá abajo y va por esos 500 y pico de años que fue mi familia y mi familia y nadie sabe de donde lo sacaron y tú tienes, mira, una fortaleza de creencia nosotros las plopiñas somos así con Lannister cumplimos nuestra promesa Dios mío y llega el choque y el vacío porque con todo lo potente de tu mente formación, religión y cultura el que vino vino con el diseño que tú viniste a cumplir en esta tierra y esa parte ya usted le dice y Dios puso eternidad en el corazón del hombre dentro de ti tiene un asunto vibrando día y noche que dice conéctenme quiero vivir tengo años nada más que tú repites y repites y automático y te paras y es yo quiero vivir apareció alguien apareció esta Neshama este intelecto esta visión que te dice vamos a vivir y tú que no y ese lío Pablo dice el mal está en mí encuentro una ley quiero hacer bien no puedo hago el mal que no quiero porque cuando el bien que quiero me dice el mal cualquiera que lea Pablo dice tú te quiso frénico loco tú dices el mal está en mí encuentro una ley que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer y entonces no hago lo que quiero sino lo que no quiero y al final como hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago miserable de mí pobre Pablo Pablo que está diciendo yo soy un miserable ¿por qué? porque con la ley de mi mente sirve un asunto y la ley del espíritu o sea Pablo dice yo me estoy volviendo loco escucho voces de este lado escucho y del otro lado se llama el vacío del alma cuando la información celestial llega a decirte vengo a cumplir quiero que sepa que hay mucha gente enferma físicamente por esa guerra interna porque el reflejo de tu guerra mental y esas noches sin dormir y eso y ese gozo escondido asustado porque compartir con este amiguito por ejemplo era un judío y tiene un gran amigo en la universidad árabe está prohibido tener amigo árabe pero ese amigo te da paz o esa novia árabe te da paz y no se puede o al revés o dependiendo la etnia cultura eres indio y aquel es budista o eres de Corea del Norte este es de Corea del Sur y esa guerra es como gente que estuvieron ahí en Nueva York pregúntale a Ivana y gozoso pastor estoy aquí lo que pasa es que tengo que estar lejos porque si mi pastor sabe que estoy aquí me ven en foto el pobre ahí gozoso quiere foto que no grabe nadie porque si aparezco en las redes estoy botado es una lucha se puede enfermar una gente así a su nombre gloria a su nombre gloria entonces esto esto cuando este vacío llega es un es un dolor en el alma porque tú no quieres traicionar tu formación tú no quieres traicionar tú quieres ser pero es un asunto mental es un asunto físico por eso te decía muy físico muy lindo para quedar bien en la sociedad la pregunta es tú eres feliz 100% si tú eres feliz tú eres exitoso influyente feliz 100% o tú eres un hipócrita que está sobreviviendo al sistema como decían a Rosana algunos pastores cuando estaba en la escuela jamashía había que mandar preguntas por el email y Rosana lo que hacía era que me imprimía el email y yo lo tenía en las sesiones de preguntas y mucho de su email sale su nombre y apellido dependiendo como usted hizo su email así que aquí dice que Ruben Lowe pregunta y llamaba a Rosana por favor dile al pastor que no mencione mi nombre que nada más lea la pregunta porque si alguien lo escucha de que yo pregunté y estoy estudiando aquí me va a arruinar la vida pero que me la conteste que solo ese hombre tiene respuesta porque tú estás loco tú estás loco tú crees que él es el único que te puede responder pero ojo que nadie vea porque yo necesito vivir de este lado engañando a todo el mundazo incluyéndome a mí llegó el hombre pasa por los siete pisos locales a llenarlo va a Yesod y se busca una pareja y dice todo está lindo pero no me llena va aquí y se hace un título va allí compra 15 carros va a Netza y pinta 300 cuadros hace 80 danzas pero el vacío sigue porque estás haciendo un trabajo inferior y estos son grandes ligas ya estos son dimensiones más altas aquí no se requiere solamente un profesional aquí se requiere un experto en lectura de radiografía del alma que tenga oído para oír que oiga porque si no busca ayuda si no busca ayuda correcta la gente puede suicidarse como están haciendo muchas personas o la Neshama llama una enfermedad y dice vámonos que no hay manera de rectificar aquí y hay gente que muere repentinamente y nadie sabe que pasó nadie sabe iba caminando por sus propios pies es una Neshama que dice eso es un zombie ustedes lo ven caminando pero todo lo que hace lo que otro dijo lo que otro leyó lo que otro aprendió él nunca ha experimentado nada por sí solo y ahora tiene miedo porque cada vez que experimenta algo no le cuadran las cosas y quién se va a parar en plena reunión por ejemplo por ejemplo ¿sabía usted que muchas rectificaciones tienen que ver con que te vaya de la religión que está te imagina que le tenga que decir ahora no sea por un ejemplo menos problemático que así le tenga que decir a la querida pastora mami no quiero seguir en esa iglesia tengo un amiguito mío que me invitó a un templo budista pero tú estás loco es imposible o sea le va a decir a alguien que nació en la iglesia que tú te vas a ir a meditar con los budistas no, no Miguel ponlo a tocar tocó y se jaltó Carlos pone la cámara se jaltó póngalo a limpiar en la herida no sabe le buscamos los siete pisos locales a ver por eso pocos pastores tienen hijos 100% sirviendo porque cuando cumplen la edad en la que pueden tomar sus decisiones dice por fin y yo los he visto que prosperaron escuche escuche locura escuche escuche lo he visto que pusieron en presa prosperaron se volvieron influyentes tan sano físicamente viajan al mundo pregúntale a la mamá para que goce pregúntale a la mamá y fulano orando es el único que no ha querido venir al camino y los del camino no el diablo se lo está llevando a todos pero están en el camino al lado tanto de cacarao pobre miserable pelú ni se recortan pero para gloria de Dios estamos buscando el reino ay Dios mío por eso te digo radiografía del alma a la ponen y la miran esto no es que tenga un hueso roto o que tenga una hernia no esto es un problema serio ahí porque con lo único que tú sientes con lo único que tú vives podrías ofender a todo el que te conoce así que eso y que te den dos tiros duele igual son noches sin dormir dolores tristeza porque tienes una lucha interna y David dijo escribiendo y nadie entendió líbrame de la guerra que tengo contra mí David decía yo me estoy volviendo loco realmente ¿cómo tú haces pastor para ayudar? ese es el otro mensaje pero voy a cerrar por lo menos no de verdad porque te dije que yo solamente te iba a exponer hoy ¿qué hacemos nosotros en CFA? número uno lo que hacemos es que como sabemos que la mayoría creció con tantas limitaciones casi automáticos generan una baja estima porque tiene demasiada energía acumulada porque no le dejaron hacer nada en la vida es decir si va al cine ya lo te va a llevar si va para la playa estaba en pecado si va esto así que todo lo que ha hecho es que pasó por todos los departamentos de la iglesia y cuando llegan aquí nosotros tratamos cada sermón antes y después tratar de decir lo valioso que eres yo saludo a la gente diciendo tú eres un hombre peligroso en Dios y en el servicio le digo tus mejores días vienen de camino va a tener una semana de gloria y usted cree que yo estoy hablando un disparate estoy hablando un alma que ha vivido en una habitación espiritual toda la vida con mucho que hacer y que cuando entra aquí le estoy diciendo prepárate tus promesas se van a cumplir te va a ir bien va a tener éxito van a pagarte las deudas estoy tratando de decirle al alma estate tranquilo que entraron a CFA dame un break para bregar con ese tipo alaba a Dios si puede estoy diciendo al alma te conozco pero dame unos días cuántos pueden adorar la gloria del Señor en esta hora te conozco pero dame unos días dame unos días número dos número dos comenzamos a tratar de enseñar lo que le estoy diciendo a la gente y tratando de decirle puede ser muy ungido y ser un arquitecto mi hijo puede ser muy ungido y desarrollar salvación de vida en un hospital puede ser muy ungido y ser un músico puede ser muy ungida y ser una modelo puede ser muy ungido y puede ser un periodista puede ser muy ungido y trabajar en el gobierno ¿por qué? porque se lo he dicho otras veces si hace es un análisis profundo de cómo se interpreta ministerio y llamado y asignación para los cristianos vive Dios que te va a encontrar yo tengo 22 años ¿cómo usted sentado ahí? 46 países he estado en todos los congresos que se te puede imaginar bregando con todo tipo de gente ¿y qué es lo que te escriben y te dicen? óreme para que yo desarrolle mi ministerio pero mentalmente para ellos el ministerio es o eres pastor o eres evangelista o eres misionero o eres cantante o eres músico se acabó es decir es una limitación que eres eso y solamente eso pudiste hacer a poca gente le dijeron quizás como doctor puedes hacer una gran obra para Dios quizás como arquitecto puedes servir a Dios también y hacer cosas grandes quizás como político es decir le vengo a decir al alma sal de esa habitación y si fuiste llamado a predicar vamos a prepararte o a tocar o a cantar pero eso no es lo único que hay que hacer ¿por qué? porque eso te considera un empleado local de iglesia y tú eres un alma que viene a iluminar el mundo es decir hay posiciones en las que puede ser una luz para el mundo puede ser un gran doctor que salve muchas almas de todos los habitantes de la tierra puede ser un arquitecto que haga grandes diseños de muchas empresas de hombres de Dios puede ser un político que legisle leyes que arreglen países completos no sé si me está oyendo así que comenzamos a decirle no solo cantando o predicando al contrario mucha gente está haciendo cosas que no debería hacer por eso son sillas sirviendo de púlpito no arranca no te invita no convence no remueve porque no fuiste llamado a eso pero viene un despertar donde la gente se va a conectar a lo que Dios está listo para eso alguien diga estoy listo alguien diga estoy listo cuántos pueden adorar la gloria al Señor está o no está listo entonces a esos que le estamos tratando de enseñar esa visión le estamos metiendo algo que es muy vital y fundamental en esto vital y es que le estamos diciendo ok agarre ese llamado y sácalo de los primeros siete pisos que quiere decir eso métele dimensión espiritual a todo que quiere decir todo pregúntele a los doctores que yo conozco digo eres un doctor pero te aseguro que la mayoría de enfermos que vas a sanar son almas que hicieron acuerdo arriba y se dijeron arriba cuando yo esté ahí abajo me va de una vaina una pulmonía una cosa ayúdame y sáname que necesito cumplir mi visión pues ven que yo te espero no es lo mismo ir en robot a quien me toca operar hoy pincel tijera que pararte ahí diciendo es un alma de mi raíz te necesito vivo para que cumpla tu misión y redactemos el Adán caído no sé si me está oyendo o sea no es lo mismo no es lo mismo que vaya a cumplir una función automática como alguien que está en la tierra además que por eso yo le digo en la mayoría de reuniones desde que estamos en un lugar con reuniones grandes le digo cuidado el que te sentó al lado porque quizás hicieron un acuerdo arriba de que nos íbamos a ver hoy sábado aquí y nos íbamos a pasar información es decir nadie está sentado a lo loco ahí todo esto es acordado quiere decir métele esencia y vida a todo lo que enfrenta en este mundo métele vida a todo el que se chocó en tu camino no fue coincidencia algo hay que hacer con ese Uber con ese vecino de avión con ese compañero de trabajo los clientes no te llegan porque no hay donde comprar son acuerdos divinos mete la esencia háblale de propósito de vida dale una sonrisa por eso cuando yo entro le digo dile al que está al lado estás lindo hoy porque probablemente esa palabrita sencilla era todo lo que quería y necesitaba antes de irse para su casa quizás ni lo que yo predique le va a funcionar como decirle te ves bien la gracia de Dios está en ti métele vida y espiritualidad todo lo que vea a los clientes a los vecinos a los amigos a todo el mundo mete la esencia espiritual si te chocó en el camino no es coincidencia era un acuerdo divino y hay que sacarle el máximo a ese acuerdo ¿cuántos pueden adorar la gloria señores a esta hora? a su nombre gloria entonces una de las dimensiones que más miedo le tiene a la gente que más miedo le tiene a la gente es la dimensión que te corresponde conocerte a ti mismo me di cuenta que la gente le huye a ellos mismos porque le da vergüenza conocer ese ser que hay ahí adentro ¿sabe por qué le da vergüenza? porque lo ve como un ser oscuro y hay gente que no para nunca puede estar solo ni está en su casa ni en ninguna parte solo tienen miedo de encontrarse ellos mismos porque cuando se vean por dentro la mente le ha dicho ese es un desastre ese ser humano no vale un peso porque no cumple con los paradigmas mentales y comienza a decirle ¿qué título tiene? ¿cuántos millones tiene en el banco? tú y nada eres lo mismo y esa persona se refugia en droga y en alcohol para estar del otro lado y no estar consciente a lo que la mente le está diciendo que es lo que ocurre con muchas parejas que nunca salen solo porque tienen miedo de tener que verse la cara solo y decir ahora que nosotros vamos a hablar aquí porque si nos vamos con Jesús y Glenda nos vamos en coro la noche entera y que las mujeres están para allá y los hombres están para acá y que nos fuimos en Chercha porque si te fuiste solo va a tener que entablar una conversación y quizás no hay nada que decir y por eso hay padres o madres que están orando para que el hijo o la hija nunca se case no es amor al hijo o a la hija es diciendo cuando se vayan tú estos muchachos que vamos a hacer esta mujer y yo solo aquí que vamos a hacer este hombre y yo solo aquí porque le tienen miedo a enfrentar la realidad porque la mente fue que dijo que es así que todo es así y el alma llega con un papel y le están diciendo vete con ese papel de aquí muchachos que es lo que este hombre está hablando Dios mío el alma viene a decir con el papel y el papel afuera dice honestidad la mente dice no me hable de honestidad háblame de vivir lo que estamos viviendo sin dañar nada el alma dice quiero honestidad la mente dice no me importan tres pepinos identidad prefiero engañar incluyéndome a mí y hacer que todos los días vivamos esto aunque si un ingeniero viene a hacer un análisis se fastidia todo déjamelo así y esa guerra usted no quiere saber lo que es esa guerra usted ve gente en la calle hablando solo que quedaron locos el diagnóstico médico es esquizofrénico claro hay que llamarlo por un nombre pero la mayoría se puso loco con esta guerra es como voces que te hablan y dicen que vamos a hacer levántate vamos a esto sal de ahí cierre ese negocio eso no sirve tú estás loco y si mamá si yo cierro este negocio van a decir que soy un fracasado tú tumba eso vístase así tú estás loco pues si salgo a predicar sin colbata no voy a tener unción compadre pongas uno tenis y esa guerra lo tiene loco y terminan hablando en la calle y todo el mundo cree que está loco por eso fue que dejé de hablar con loco dejé de hablar con loco porque los últimos cinco locos que comencé a hablar con ellos me estaban seduciendo a ser loco yo estoy mintiendo háblate diez minutos con un loco hey leonel tú que sales a la calle con el ministerio evangelístico a darle comida olvídate de comida un día y vétete a hablar trata de hacerle caso dile dime bro que tú es aquí no y por qué tú estás aquí y tú mamá y tú vas a comenzar a hablar unos misterios y tú dices cuéntame más cuéntame más y al rato el que anda contigo que te está jalando pastor tú estás hablando como ellos tú estás hablando de una locura que nadie entiende digo ay mi madre me estoy volviendo loco yo también porque su locura son realidades de arriba bloqueadas por una mente que dice no haga eso porque vas a quedar mal ante la sociedad y el alma te dice que le importa la sociedad tú no viniste para la sociedad tú viniste a cumplir una misión y esa guerra lo volvió loco así que cuando te hablan de su misión te hablan hay un tipo que me dijo un día un loco me mandaron a darle un mensaje al presidente y yo le iba a decir esto y el tipo lo escribió y puso unos números raíz cuadrada del 5 mire pastor y si usted toma 5 por 2 son 10 y yo estoy diciendo ey eso está profundo y 10 cuando tú lo divides entre 3 son tantos y este punto tanto Dios me dijo díselo al presidente y cuando yo hice esto y tú ves la ecuación y el tipo te tiene la fecha del detalle que te está dando y hace 3 años y tú sabes lo que pasó en el país de verdad hace 3 años y tú estás diciendo y en qué me fue eso míralo ahí pastor le escribí él fue como el tío mío el copío tú sabes que yo te amo yo tengo un tío preso en la cárcel yo tengo un tío preso que lo han diagnosticado esquizofrénico ese fue el que mató al papá que yo le dije a ustedes y yo fui en estos días así le dije a la pastora de un día para otro me voy oí una voz que me dijo vea vea copío oye uno duró una hora hablando con mi tío locura nomás se sentó y me dijo oye el preso ahí adentro no hay nada está preso totalmente y lo primero que me dijeron de que llegué fue que está loco me dijo mire traten de sacar los manicomios porque él habla solo y yo lo entiendo yo vivía con él digo dime copío yo creo que todo bien y el tipo comenzó a hablarme unos secretos y como decimos oye lo que te voy a decir tú andas con mucha gente pero tú estás más solo que lo que es lo solo y digo porque tú dices que tú solo por esto porque tú sabes tú sabes lo que yo estoy hablando y me hace una seña y me comienza a hablar y ya yo estoy así como por llorar y estoy diciendo compadre pero tú estás loco tú vas a llorar con un loco hablando porque me está hablando unos secretos altamente profundo que yo sé porque para todo él está loco y comienza a decirme el viejo tenía 98 años y 98 años y se bebió un reguardo piña y el viejo salió el alma del viejo y me dijo yo me quiero morir porque todos mis hijos me dejaron y yo me quiero morir estoy enfermo y no tengo dinero entonces el viejo me dijo loco ayúdame y mándame para el otro lado y yo le puse una almohada y lo maté y yo sé que yo estoy loco está bien que está loco pero yo sé lo que yo estoy oyendo hay unos reguardos embrujados que se hacen en mi país como para impedir que la gente se muera y se dan unos tomos y tú tienes que ver gente cae del piso vente y quedan vivos el viejo tiene casi 100 años todos sus hijos lo abandonan solo botado por allá deprimido dice que salió del alma y que labró y le dijo loco ayúdame me han dado 10 vainas para que no me muera porque hay unos contratos que quieren firmar para una herencia y él dijo yo te ayudo y dijo pillan por eso yo estoy preso aquí tranquilo porque yo lo ayudé y digo ahora voy ahora voy y le choco la mano entonces me dije y te está volviendo loco ojo decíselo a usted de dame un atrevimiento mío porque ya yo sé que tú estás diciendo tiene que decirle asesino y que eso no se hace está bien porque yo estoy hablando con un loco no me haga caso alaba Carlos tú sabes lo que estoy diciendo arrepentirse de verdad es más peligroso de lo que usted se puede imaginar porque arrepentirse es poner las energías donde van pero a merced del que trajo el diseño correcto si el que trajo el diseño correcto dijo vamos a arreglar este asunto vamos para el mambo y llegó con un diseño entonces tú comienza a poner esas energías donde van que tiene que ver con rectificaciones que tiene que ver con esto y viene esta con esta inteligencia y con este deseo de conectar con Dios y te comienza a decir que solamente se conecta con Dios con el éxtasis de lo cotidiano que fue lo que te mencioné que el éxtasis de lo cotidiano comienza a disfrutar cada etapa de la vida todo lo que tú viva día a día disfrútalo trata de registrar lo que estás viviendo registra saca conclusión de este día llegué un poco tarde estuvieron cantando un corito entré por allí cuando registra no viven automático registra y te comienza por ejemplo ¿sabes lo que me ha dicho mi necha más recientemente? bórrame las direcciones y aprende a llegar a los lugares y ustedes van a decir no, tú lo que te estás volviendo loco ¿por qué? porque hay lugares que tienes 10 años yendo y no sabes ir solo si te sueltan un ibul puede tomar control de ti aprende a llegar solo ¿sabes por qué? porque hay lugares que cuando he intentado ir solo y entonces estoy tan pendiente veo negocios que tengo años buscándolos escucha esta locura yo en Israel me han dado una comida griega y tengo un deseo de comer comida griega porque me invitaron a cenar y comí con un rabino en un restaurante y él comenzó a explicarme mira estos griegos hacen esto esto, esto, esto y yo tengo un siglo buscando un bendito restaurante griego ¿sabes a dónde hay uno? al lado de mi casa pero yo salgo programado viendo mi GPS que dice dobla y dobla aquí dobla ahí le digo sal sin GPS y disfruta experimenta cada milla mira alrededor registra el nombre del negocio éxtasis de los cotidianos y eso te permite crecer por eso le digo cuidado con tragarte exactamente todo lo que te digan porque ahí tú para tu vida y comienza a vivir lo que él experimentó experimenta tú escudriña tú estudia tú vive tú saca conclusiones tú porque tú tienes un propósito que cuántos pueden adorar la gloria el Señor a su nombre sea la gloria finalmente finalmente cuando llega a esa en el chamá Dios mío que locura con el diseño para cumplirlo encuentra toda una estructura armada quienes podrán percibir la información celestial es un nivel que tú vas acumulando viviendo a diario cada día que te pasen automático va trabaja esto te acuesta esto así un ciclo te hace estar como inconsciente a nivel espiritual cada día que te levantas a vivir buen mensaje pero vamos a ver lo que ese hombre dijo de dónde salió y tú comienzas a experimentarlo tú a probarlo tú a ver si te funciona a ti no porque piña lo dijo yo quiero ver si a mí me funciona eso es crecer sale de estar inconsciente y comienza a estar consciente comienza a estar despierto al estar despierto cuando la Neshama viene puede hablar puede interpretar puede saber lo que te está diciendo por esa razón por esa razón tuve gente que hay cosas que la tienen que hacer forzado no, no, no la idea es que no haga nada forzado la idea es que Dios quiere que tú lo hagas voluntario pero para tú hacerlo voluntario tiene que haber tenido unos méritos que se obtienen en la experiencia de lo cotidiano en la vivencia y muchas veces ese tipo de vivencia contradice lo que mental religiosa cultural y familiarmente se conoce como vida señores yo le he dicho 20 veces que nosotros teníamos una pareja de amigos que trabajaban en el banco con la pastora gerente y no podían ir a la playa con nosotros porque estaba prohibido por su pastor nunca pudimos ver una película en un cine porque estaba prohibido por su pastor una serie de locura hasta que yo me senté un día le dije Johnny mírame a la cara dime cuál es el pecado de bañarte no será la manera que te va a bañar no será mejor que no exhiba tu cuerpo pero que te puedes bañar es decir hay demonios será en el agua que no te puede bañar es por la gente que hay ahí pero al banco van gente delincuente y tú trabajas ahí cuando lo pudo entender es como que si despertó revivió y dijo es verdad no me importa lo que me diga quiere decir que tú estaba dormido hace mucho tragándote todo lo que alguien te dice no puede ir al cine ¿por qué? porque la Biblia dice en silla descarnecedores no te siente el problema del cine no son las sillas es el contenido de lo que va a haber porque si va a tu casa y pone una pantalla grande e imprime popcorn y te lo come es lo mismo que un cine no es lugar por los que se sientan ahí porque no te sienten los aviones ni te sienten las iglesias ni te sienten los teatros ni te sienten los restaurantes porque ahí también van delincuentes no es la silla infectada es el contenido cuando tú lo comprendes dices wow pues yo tenía 20 años que no iba a un cine porque estabas dormido por eso cuando la Neshama viene tú no puedes hablar con ella porque tú estás dormido si despierta puedes tener una conversación y la Neshama te dice vamos al mambo vamos al cumplimiento vamos a cuantos pueden adorar la gloria el Señor esta hora a su nombre gloria a su nombre gloria todos ustedes tienen contenido específico para revelar luz en este mundo descúbrelo hay algo en lo que tú eres el mejor haciéndolo descúbrelo y ojo trabaja para que pueda mantener tu familia mi consideración y mi consejo es que trate de conectar con un trabajo que tú lo sigas haciendo aunque te regalen 10 millones de dólares si tú tienes un trabajo ahora mismo que tú dices ay que me den un millón que nunca más vuelvo por ese trabajo hay un problema ahí tú estás comiendo porque no te queda de otra ahora si tú estás trabajando en algo y te dicen mañana te regalan 10 millones yo voy porque ese trabajo yo siento vida en lo que estoy haciendo entonces tú conectarte con el trabajo correcto bueno pastor por ahora yo odio mi trabajo por eso te digo comienza a despertar hasta que puedas dar con aquello porque odiándolo no te vas por eso tuve gente que maldice el lugar de donde comen señores yo he visto gente diciendo de todo y un trabajo cuando de esa economía es que pagan sus biles pagan su casa pagan su carro hacen la compra y maldicen todos los días el trabajo eso es una locura es porque están dormidos un despierto solo agradece y dice gracias porque de ahí yo pago mis biles esto es lo mejor que me ha pasado este es el sustento de mi familia pero siento una unción de despertar siento una unción de despertar siento una unción de gente que va a despertar va a despertar va a despertar a cosas grandes va a despertar a la verdad va a despertar a conectar con la vida con dones y talentos que tú tienes para dar luz a este mundo señores la tierra jime esperando la manifestación de los hijos está hablando de ti hay cosas que dependen de ti hay gente que va a comprar casa con la inteligencia por eso estoy feliz con hijos que están pasando los cursos de Realtor de Broque es porque es muy probable que haya gente que Dios te está ungiendo para que vaya a ayudarlo a comprar casa aquí hay gente ingeniero aquí hay gente deportista yo no sé en qué grado tú vas a revelar la luz del creador aquí pero vienen tus mejores días ¿sabe por qué? porque te veo disfrutando cada día señores te veo haciendo lo que hace con gozo con alegría porque mientras cumple tu asignación de vida se supone que estés feliz eso es un detalle la felicidad tú viniste a ser feliz y solamente hay felicidad cumpliendo aquello por el cual viniste a esta tierra por eso yo me apeo de Rosashana dando fifle en el aire feliz me voy con los muchachos salimos de New York del evento y llegaron más de 400 personas se metió Dios pata voladora gente que ha echado los abanicos mujeres de patilla salimos a comer y contábamos lo que pasó wow tú viste que gloria y la gente me comienza a inscribir de China de México de Japón pastor yo estaba conectado y me caí y se me llena no el ego una satisfacción que me dice sigue cumple avanza y eso te da felicidad eso es lo que le va a pasar a usted viene un nivel de gozo y de felicidad permanente estoy diciendo permanente póngase de pie por favor estoy diciendo permanente levanten sus manos por favor Señor Dios creador activa tus hijos activalos en vida despiértalos a realidades espirituales más potentes declaro que hay una buena conversación esta noche entre la Neshama los intelectos divinos y la mente racional pueden hacer un buen acuerdo para que comience a entrar información celestial a tu vida comience a entrar información celestial a tu vida aleluya se te da revelación de tu diseño se te da revelación de tu sentido de vida te despierta a realidades potentes despierta a realidades poderosas se te revela la función de tu alma en este mundo para que puedas ayudar a otros las verdades eternas son descargadas como un software en tu alma todos los que están dormidos despiértalos despiértalos a vivir a ser feliz a caminar con paso firme revelando luz del creador en cada detalle de nuestra vida en cada momento de nuestra existencia revelando luz del creador despierta a los maestros despierta a los predicadores los arquitectos los doctores los músicos los médicos los políticos los empresarios despierta a los dueños de negocio los especialistas en construcción los ingenieros despiértalos despiértalo a todos a revelar luz en cada área de su vida y a provocar a otros a despertar vosotros soy la luz del mundo vosotros soy la sal de esta tierra métele sazón a tu vida vosotros soy la sal de la tierra métele sazón a tu existencia ustedes son la luz del mundo ilumina cada día lo que tenga de frente para eso tienes que estar despierto sacúdelo esta noche Dios activalos sacúdelo activalos oh aleluya conectalo a su verdad estoy declarando que te conecta a tu verdad te conecta a tu verdad se te abre la percepción de arriba descienden intelectos divinos los que están en sus hogares se despiertan a realidades espirituales se despiertan a realidades espirituales comienza a funcionar en aquello que Dios te ungió para funcionar comienza a hacer aquello que fuiste llamado a hacer comienza a dar los pasos en el área exacta comienza a funcionar en la dimensión celestial levántate 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 traemos el cielo traemos el cielo los que están se despiertan la dimensión leo leo el